Muy buenas tardes señora bonita y todos ahí desde casita, les saluda su amigo el chef Julio Castillón como cada día trayéndole y presentándole las recetas más prácticas, deliciosas, sencillas de la cocina mexicana. El día de hoy me encuentro aquí en la colonia Versalles con mi colega, mi amigo el chef Marvin desde su casita, el mesón de Los Sabores. ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo estás? Un placer. Un placer, muchas gracias por haberme invitado, por habernos invitado aquí a cocinar el día de hoy desde tu restaurante. Un gustazo que nos den nuevamente la oportunidad de estar aquí y puedan probar una de nuestras recetas más tradicionales. Muy bien Marvin, cuéntanos, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? ¿Qué nos vas a enseñar? Pues hoy traemos un platillo prehispánico, el tlacoyo, es hecho de maíz, de hecho es el significado, el nombre del náhuatl. Está hecho con tortilla azul y barbacoa estilo regia, realmente vamos a consentir el paladar con esta receta. Excelente, entonces sin más preámbulo, ¿qué te parece si nos vamos con los ingredientes? Le muestro los ingredientes a continuación. Para nuestro tlacoyo vamos a necesitar huitlacoche, masa de maíz, chicharrón, barbacoa estilo regio, cebolla blanca, nopal, quesillo o queso oaxaca, queso cotija. Y para decorar vamos a utilizar cilantro fresco, cebollita morada encurtida, sal del Himalaya y ceniza de tortilla hecha en casa. Muy bien, entonces comencemos nuestra deliciosa receta. Bueno Marvin, tú dime qué hacer, hoy yo vengo de tu asistente, yo nomás quiero que tú me digas por dónde empezamos una de tus especialidades aquí de tu restaurante. Si quieres me puedes ir ayudando un poquito con el tema de una julianita de cebolla, el nopal en tiritas, mientras yo voy armando la base del tlacoyo. Muy bien, está bien. Bueno pues agarramos la cebollita. Déjenle recuerdo que si usted llora mucho, si es de las que llora mucho con la cebolla, ahí le va un cooking hack. Simplemente métala al congelador unos 5 minutitos antes de que la pique y con eso va a evitar que esos gases lacrimógenos lleguen de mejor manera o nos hagan llorar. Pues el frío nos ayuda mucho, entonces vamos a cortarla en julianitas, como dijo aquí mi colega, mi amigo el chef Marvin. Oye Marvin, y mientras estamos acabando todo esto y haciendo la julianita y picando y tú haciendo el tlacoyo, cuéntanos cómo llegamos aquí a tu casita, aquí en la Versalles al restaurante. Nosotros estamos ubicados aquí sobre calle Viena, el número 159, estamos a unas cuadras de Plaza Caracol, estamos también a unas cuadras de lo que es Francisco Villa, muy cerquita de lo que es la clínica 42. Aquí nos van a ver sobre la misma avenida Viena, la calle Viena y pues operamos prácticamente de martes a domingo para desayunos y comidas, para seguir consintiendo sus paladares con nuestros platillos estilo antojería. Ah, excelente, entonces ese estilo antojería ya lo sabe, la Versalles es una de las colonias más trendy, más populares hoy en día, con muy buenos chefs, muy buenos restaurantes y una de las mejores propuestas de cocina mexicana, aquí con mi colega, mi amigo Marvin, aquí desde el mesón de los sabores. A ver Marvin, entonces tú estás haciendo ya el tlacoyito. Es correcto, de hecho ya lo tenemos listo. Oye, esa masa se ve como de un colorcito, cuéntanos, lo hiciste con maíz azul, ¿verdad? Es correcto y esta masa también está enriquecida con un poquito del cuitlacoche, el cuitlacoche está preparado con tres chiles y prácticamente es lo que le añade sabor, como se llama también, a nuestra base del tlacoyito. Muy bien, entonces esto va a ser el tlacoyito, lo que yo estoy haciendo aquí es la cebolla, la mise en place, ya tengo las julianas. Así es, y vamos a partir el nopal. ¿La mitad? Así es, la mitad del nopal. Julianita, ¿verdad? Y en julianita, es correcto. Muy bien, entonces, julianita, la mitad otra vez. Así es, así está bien. Y unas julianitas. Es correcto. Excelente. Entonces, oye, y si te queremos reservar por redes sociales, por Facebook, porque todo mundo tenemos teléfono y desde ahí hallamos absolutamente todo, direcciones, teléfonos, ubicaciones. ¿Cómo te encontramos en redes? De hecho, nos pueden encontrar en todas las redes. Estamos en Facebook, como el Mesón de los Sabores. Estamos en Instagram, como el Mesón de los Sabores. Tenemos también la parte de Google. Estamos en Foursquare. Estamos también en TripAdvisor. Entonces, prácticamente nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Excelente. Entonces, bueno, ya tengo la preparación. Ya tengo las julianitas de cebolla. Ya tengo los nopalitos por acá. Tú ya tienes el tlacoyo ya armadito. Es correcto. Vamos a prenderle que a nuestro sartén. Es correcto. Y sartenear esto. Así es. Muy bien. Un poquito de sal, un poquito de manteca y lo dejamos sofreír. Y mientras estamos haciendo la base en nuestro tlacoyo. Excelente. Entonces, para eso yo pienso que ocupamos unos cinco minutitos y enseguida volvemos. Muy bien. Y una vez pasado el tiempo, como lo vio en las imágenes, ya salteamos los nopalitos, caramelizamos la cebolla y le pusimos el quesillo. El quesito Oaxaca, como comúnmente lo nombramos por esta región de México, pero en realidad es quesillo. Y así queda. Esto va a ser parte de la preparación. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, Marvin, ¿qué sigue? Cuéntame. Vamos a emplatar. Entonces, tomamos nuestro plato, el más chulo. Aquí en la comidilla, ¿cómo se llama? Sacamos el plato más guapo que tengamos ahí en casita. Más chulo, más guapo. Y comenzamos con el montaje. Vamos a aplicar nuestra ceniza. A ver, está aplicando Marvin una ceniza hecha en casa. Cuéntanos, ¿cómo la hiciste? Eso es a temar, literal, a punto de ceniza, la tortilla, el chile morita, el ajo rocizado y la sal volcánica. Se integran todos esos elementos hasta lograr, como se llama, el condimento. Entonces, pues prácticamente es consumible. Así es. No va a haber ningún problema así si la comemos. Muy bien. Así es. Y bueno, colocamos nuestro tlacoyo. Este es un tlacoyito que es una masa, la cual la mezclaste con el huitlacoche, que está hecho a base de tres chiles, un poco de manteca y sal. Bueno, vamos a sacar la poderosa. Es correcto. Y vas a utilizar el huitlacoche, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a colocar una base. Su huitlacoche. Luego sigue ponerle encimita. Hay que ser generosos. Claro. Entonces, ponemos el huitlacoche, vamos a poner lo que sarteníamos desde un principio, la cebollita con los nopalitos y el queso. Y coronamos con la deliciosa barro macoa estilo regio que Marvin preparó con mucho amor y mucho cariño el día de hoy. Todo este platillo que estamos haciendo es una de las especialidades de aquí, de su restaurante, el mesón de los sabores, ubicado en el corazón de la colonia Versalles. Y bueno, vamos a aplicar como la base del tlacoyito, su quesito y su crema. Cremita. Y vamos a decorar con cebollita morada y cilantro. Y en este caso, vamos a tomar nosotros un poquito de la barbacoa. Y vamos a colocar la barbacoa de esta manera. Una cabecita. Muy bien, entonces, que se vea bonito. Vamos a hacer unos contrastes de colores con el cilantro y la cebolla. Entonces, aquí ponemos un poquito de cilantro. Y la cebollita. Morada. Y así queda nuestra deliciosa obra de arte. Aparte que es deliciosa, miren qué bonito se ve esto. Pues Marvin, muchas gracias por haberme invitado aquí a tu casa, el mesón de los sabores. No me queda más que decirle a todas las señoras bonitas ahí en casita que tengan muy buen provecho. Estuvimos con ustedes esta tarde. Yo soy el chef Julio Castillón. Él es Marvin, el chef Marvin. Y esta fue otra edición más de la comidilla. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!